Iniciamos una semana variable, luego de tener un moderadamente frío amanecer, se va a ir recuperando la temperatura, tiempo estable, continúa dominando en prácticamente toda la república, ya prácticamente de salida el frente frío número 39, responsable del descenso térmico recién de este fin de semana, abundante humedad continúa ingresando desde el Golfo de México a la región y algo de nubosidad alta, nada más es lo que estamos observando. La tendencia para esta noche de lunes es que se vaya incrementando la nubosidad y mañana debe amanecer nuevamente con cielo completamente nublado, incluso se prevé la formación de neblina en sectores del estado, ambiente ligeramente frío. Luego en la tarde medio nublado el cielo con algunos chubascos posibles nada más en zonas montañosas entre Nuevo León y Coahuila, ambiente cálido, algo bochornoso, aunque todavía confortable. En cuanto al miércoles se va retirando la nubosidad, tal vez no por completo, tendremos cielo parcialmente soleado y ahí sí comienza una seguidilla de tres días con temperaturas calurosas, cercanas a los 35 grados, aunque ya tenemos en la mira al próximo sistema frontal el fin de semana y con ello algunas precipitaciones posibles. La noche de este lunes agradable tornándose fresca, 20 grados, cielo de parcialmente a mayormente nublado, así las temperaturas al amanecer mañana entre los 15 y 16 grados en Sabina Sidalgo, Monte Morelos, 17 grados en Nuevo Laredo y Linares, mayormente a completamente nublado, incluso con la formación de bancos en neblina, 18 a 19 grados en Reynosa y Matamoros, 21 grados en el puerto de Tampico, algo más frío en Saltillo, Galeana y Doctor Arroyo entre 9 y 11 grados, 13 a 14 grados la mínima en Monclova, 16 o 15 grados más bien en la comarca lagunera y 16 en el área de Piedras Negras. Y por la tarde, cálido, bochornoso debido a los contenidos altos de humedad, máximas de 30 grados en Sabina Sidalgo, Nuevo Laredo, Monclova, 29 en Piedras Negras, igual Monte Morelos, 31 grados en Linares, hasta 33 en Ciudad Victoria, 24 a 25 grados en Saltillo y Galeana. Solamente aquí no se descarta algún chubasco muy aislado originado en sierras, es lo más que estamos viendo, pero vea, más allá de mañana, la temperatura va a ir aumentando, vea usted, para el próximo jueves, al igual que el miércoles, se proyectan máximas de 34 grados en Monterrey, estoy contemplando 35 de máxima, 36 en Sabina Sidalgo, hasta 37 grados en Linares. Así que calorcito, el miércoles, el jueves y todavía el viernes, previo a la eventual llegada de un sistema frontal y con ello refresca el ambiente, sobre todo ya hacia el próximo domingo. Así nuestro martes en Monterrey, al amanecer nublado, ligeramente frío, formación de neblina, 15 grados de mínima, al mediodía 24, parcialmente nublado, misma condición por la tarde con bochorno máxima de 28 grados. Algo confortable todavía, pero la humedad ahí va a estar jugando su rol por la noche, 20, fresco y medio nublado, para amanecer el miércoles en 17 grados, la máxima ya en 35, caluroso, con sol parcial, medio nublado. El jueves máxima de 35 y aún 34 grados el viernes, parcialmente soleado en el día y hacia la noche, tal vez cerca de la medianoche, algún chubasco aislado no se descarta. El sábado, lluvia ocasional posible, soplaviento del norte al paso de ese frente, 19 con 28 y luego ya refresca propiamente el domingo, 18 de mínima, 23 solamente de máxima. En este caso, lluvia ligera a moderada de forma intermitente y esta condición se puede extender hasta el lunes, donde puede enfriar un poquito más, 14 grados al amanecer y por la tarde 20, recordándole que este pronóstico se va a ir actualizando. Así que pendientes a los reportes en Gamavision Noticias.